A partir de una propuesta realizada por la Iglesia a partir de este fin de semana, grupos de familias podrán ayudar a los inundados del sur. Es un plan de voluntarios que le llamamos Hogares para rescatar a otros hogares, que significa familias o personas individuales que quieran ir objetivamente a trabajar durante una jornada, en limpiar, en ayudar, en ponerse al servicio de cada familia, en sacar adelante su hogar, porque ahora que las aguas pueden empezar a bajar, esperamos que el fin de semana no llueva, y con la motivación de la Semana Santa, que le hemos titulado Semana de la Pasión con los Hermanos, para una Pascua de Resurrección Activa, que significa padecer con el que sufre y al mismo tiempo generar cambios de acción desde la fe. Entonces, esto lo vamos a ir trabajando, y el padre Acosta, que me llamaba hoy, ellos dicen que calculan un mes de dar de comer a la gente, por todo el proceso de actualización de las casas de limpieza. Entonces, ahí sí estamos acopiando en las parroquias mucha mercadería, porque eso luego sí va a ser enviado objetivamente a la gente, porque, bueno, un mes de trabajo va a ser intenso. ¿A aquellas familias que deseen inscribirse para poder colaborar justamente con los hermanos del sur, dónde pueden hacerlo? Bueno, nosotros vamos a lanzarlo a esto con nuestros voluntarios, estamos armando un FEI ahora de comunicar todo lo que se va haciendo, y ahí se van a poder inscribir.